Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Chiquenme en mis redes sociales, TikTok, Admin de Comienda, Facebook, Admin de Comienda Oficial y vamos a comenzar. Comenzamos con esta área, Instituto Apesano Michoacán. Vamos a ver qué nos ofrece. ¡Vean qué hermosuras! ¡Ay, esos son unos armarios pequeños! A ver si puedo tomar uno sin hacer un desastre. ¡Vean! Yo cuando estaba más pequeña me regalaron uno, pero obviamente era más grande que este, ¿verdad? Estamos hablando de un armario, sí para jugar, hagan de cuenta como juguetitos como estos, pero en un armario. Este es el refri de madera y ya traes. ¡Hola! Su vasita de barrio. Sí, gracias. Lo que varía es el color de la bolsita nada más. ¡Ajá! Vean nada más, qué cositas tan pequeñitas. Y esos ninguno es igual. Todos son diferentes. Tanto los que están allá abajo como esos todos son diferentes. ¡Ajá! De nada, ustedes pueden ver. Eso para el refrigerador, ¿verdad? Sí. Porque ya vi que son imanes, vean. ¿Dónde los pueden localizar a partir de aquí? La Comunidad de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga. Santa Fe de la Laguna. ¡Ah, perfecto! Muy bien. ¿Algún número de teléfono que nos pueda regalar? 44-34-48-7305. Ya escucharon, para que se pongan en contacto con ellos, si les gusta algo de lo que está aquí. Igual tenemos miniatura para que los trabajen ellos solos. ¡Mira el panecito este! A ver si lo puedo enfocar así. Ahí está. ¡Ay, qué hermosura! Vean. A ver, vamos a ver acá la miniatura que tienen de este lado. ¡Ah! Ustedes pueden armarlo. Vean. Aquí vienen sus armarios pequeñitos. Son pequeñitos. Vean, caben en la palma de mi mano. Aquí ya vienen. Los platitos están... chiquititos. ¡Ay, vean esta belleza! ¿Qué es esto? Una ponchera. Una ponchera. ¿Qué trabajo? ¿Cómo se llama este tipo de trabajo? Sí, es el carro. Es el cordillero. Ah, sí. Ah, ok. 15 por 450. ¿Cuánto cuesta esta grande? 1,500. Pero vean cómo está. Está hermoso. Vean. 11,500. Vean. Aquí las piezas se las venden. Son 5 piezas por 20 pesos. Ya ustedes las pueden usar para diferentes cosas. Para aretes. Se usan todos estos para aretes. Incluso estoy viendo que ahorita están usando aquí una, vean. Bien hermosa. Para un collar. Vean nada más. Bueno, aquí son dos collares, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Son dos collares aquí? No, es uno nada más. ¿Es uno completo? Vean qué hermosura. Y me están comentando que esta pieza... Bueno, pasamos de este lado. Me están comentando que esta pieza tiene un primer lugar. ¿Me puedes comentar, por favor? ¿Perdón? ¿Primer lugar esta pieza? Es tercer lugar. Tercer lugar. Ah, perdón. Tercer lugar. Ajá. Es el tercer lugar. Es el tercer lugar. Aljarellia y arte plumario. Ah, ok. Vean. ¿Qué precio tiene esta? Esta es 9,000. 9,000 pesos. Vean, qué hermosura. Muchas gracias. Vamos avanzando y viendo más artesanías. Los mocajetes. Hola, buenas noches. ¿Qué nos ofreste a usted? Bueno, nosotros traemos artesanía de Pascaro, artesanía de estilo. Ajá. Traemos servilletas, marteles, colchas. Allá de qué lado, ¿verdad? Sí, solo de las colchas. ¿Algún número de teléfono que lo puedan buscar? Mire, nosotros estamos en Pascaro, Michoacán. El teléfono es 434, 2, bueno, 434, luego 34, 2, 27, 90. Ok, vean. Ahí les pueden pedir alguna pieza en específico, algún mantel o lo que sea. Vean. Sí, los manteles. Están hermosos, vean estos. Muchas gracias. Para los servilletas. Que te haya bonito día. Bueno, ya es noche, ¿verdad? Vean, aquí tenemos ese trabajo. Igual son piezas pequeñas. Y las señoras están trabajando ahorita, vean. ¿Nos puede decir qué está haciendo ahorita, señora? Como este, más o menos. Vean. Está trabajando. Gracias. Aquí tiene abetitos, vean. Es un abetito de piezas de barro. Hola, buenas noches. ¿Todo de madera? Sí. Esto tiene doble función. Ajá, ¿puedo tomarla? Sí. Vean, qué hermosa se ve esta. ¿Cuánto cuesta? 180. 180. ¿Dónde los pueden localizar? En Aguililla. Aguililla. Aguililla, Michoacán. ¿Algún número de teléfono? ¿Algún número de teléfono que les puedan localizar? Pero aquí es la tarjetita mía. Ah, ok. Vean, para el ruino. Como itasuriosidades.com Ah, déjenme, les enfoco aquí la tarjeta. Aquí está. ¿Se les interesa algo de lo que está aquí? Aquí los pueden localizar. Hacemos la tortillera, nada más que ahora ya no la tenemos. Ah, para, ah, ok. También está. Y aquí está. Muy bien. Muchas gracias. Para hacer regreso. Sí. Vean. Qué bonitas fuentes. ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Qué persona tiene? ¡Me siento! Vean, están muy preciosas. ¿Me gusta la visita? Muchas gracias, bienvenido. Gracias. Estas tienen un costo de 3 por 25. Pero están divinas, vean. ¿Los letreros cuánto cuestan? 30. Vienen así con corazoncito o vienen con estas bellequitas, vean. La frida. ¡Gracias! Aquí, pues, los nombres. A ver si encuentro el mío. ¡Hola! ¡Buenas noches! Mi nombre, mi nombre, mi nombre, no lo veo. Más o menos, pero no. ¿Cuánto cuestan los aretes? 25. ¿De dónde los visitan ustedes? ¿De dónde? ¿De dónde los visitan? Sí. Me necesita Cuarón de Oriente. Ah, ok. ¿Algún número de teléfonos que nos pueda dar, por si alguien le interesa su mercancía? Sí. Sí, me gusta apuntar. A ver, díganme, ¿qué queda grabado? Ah, es 715, 138, 2113. Ok, con alma rosa. Muy bien. ¿Eso cuánto cuestan? Eso lo tenemos, este, 40 paquetitos, trae 5 piezas. ¿40 paquetitos? Pero ya con uno de varios se lo dejamos a 30. ¿Tienen precio de mayoreo también? También, mayoreo, está de 5. ¿Cuántas piezas para que sea de mayoreo? De 20 para arriba. Ah, ya ven, chicos o chicas, si les interesa algo de esto, se los pueden dejar al mejor precio de mayor compra. Te ponen contacto con ellos, con el número que nos dieron, y ya. Vean, también están bien padres. Muchas gracias. Sí. Buenita noche. Gracias. Buen noches. ¿De dónde los visitan? Sí, en San Amosil. Ah, muy bien. Ah, sí, gracias. Vean qué bonita. ¿Qué precio tienen las cabasitas? ¿Qué precio tienen? ¿Qué precio tienen? 30. Ah, muy bien. Gracias. Aquí es el área de juegos. change laers somewhat. Todos los consultores. Los consultores, ¿qué es el área de la ciudad? No. 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 No e. No. 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 Ah, aquí está la tequila, vean. Un boleto a 50. 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 Un boleto a 50.